Eléctrica Consumación, consumo, es la única opción para todo el que pudo soportar la conexión Consumación, consumo, pero nunca sensación eléctrica Con su mayor tensión Eléctrica Estás perdiendo el contacto Eléctrica Estás perdiendo el contacto en el acto Después de voz eléctrica y una pesadilla es macabra Fuiste mi chispa eléctrica, tal vez la más extraña Viendo lo bien que luces las luces dejan de lembrar Creo que cuando bailas el mundo no puede girar Eléctrica Estás perdiendo el contacto Eléctrica Eléctrica Consumación, consumo, es la única opción para todo el que pudo soportar la conexión Consumación, consumo, pero nunca sensación Eléctrica Eléctrica En el acto Consumación, consumo, es la única opción Eléctrica Eléctrica Consumación, consumo, es la única opción 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 Gracias.